Muy buenas tardes, soy Traxium y Seth. Bienvenidos a un nuevo vídeo anunciando una de las nuevas expansiones de Crusader Kings 2, Monjes y Misterios. Voy a poner el título Monks and Mysteries porque es el título que le ha dado Paradox y no sabemos cómo va a ser su título definitivamente en español. Cosa que sí que hice con The Reapers 2, que lo traduje como el trabajo del segador, pero bueno, prefiero no tomarme estas licencias y esta vez sí que vamos a llamarlo con su nombre original. Y bueno, vamos a pasar a explicar qué es lo que está tratando la expansión. Pero antes de todo, vamos a ver el tráiler. You've discovered all kinds of interesting things about yourself. To read the stars, to see what others overlook, to hear the wishes of your other lije. Who rules the kingdom far below your feet, answers are starting to come. Whispers of future events. Aunque tus habilidades no pueden ser perfectas aún. Voy a contarles un poquito de qué es lo que trata esta expansión. Creo que es la doceava o terceava de Crusader Kings 2. Si no me equivoco... Expansions... Bueno, las puedo contar, pero creo que sí son exactamente más o menos. Bueno, la mayor característica que añade esta expansión son las sociedades, que pueden ser secretas o públicas. ¿Qué son las sociedades? Va a ser que los personajes pueden unirse a órdenes monásticas, cultos secretos, sectas o herejías gnósticas. Y mientras las sociedades ganan... Cuando las sociedades ganan miembros, se incrementa su poder y prestigio para sus líderes. Las sociedades abren un nuevo abanico de acciones para los personajes que puede llevar a nuevos eventos. Así que, como siempre, más opciones, más eventos, más características para hacer el juego más divertido. Que estas son, yo creo, las expansiones que molan. Me preguntaréis, siendo que es una expansión que se centra en el rollo religioso, ¿va a ser jugable por fin el papado? Pues no está claro, ¿vale? Aún no lo han detallado de momento. Yo no me fiaría mucho en que lo vayan a... A que vayan a permitir por fin jugar con el papado. Pero sí que esperaría, en cierto sentido, poder jugar con otro tipo de cosas. El tema de las sectas puede pintar muy guay. Esto se hizo una especie de teaser el 7 de noviembre. Con la iluminación os estaré poniendo la imagen en pantalla. A ver si os la puedo enseñar. Que enseñaba esta imagen. A ver si la puedo poner por aquí por pantalla. A ver. Vamos a intentar hacer así un poquito el vídeo más guay. Enseando dos imágenes y tal. A ver. Va a ser un poquito con calma. Ya sabéis, no va a ser esto una gran edición. Pero bueno. A ver si lo encuentro un segundín. Aquí está. Symbol Collection. Esto que estáis viendo aquí sería lo que fue el teaser. Y aquí ya dijimos. Esto va a tratar de las sectas. Más cosas antes de centrarnos en la expansión. El 14 de noviembre se habló de una cosa que va a venir con el parche también. Respecto al sonido. ¿Qué significa esto? Que hablaron de que van a mezclar el sonido de Crusader Kings 2. Esto no quiere decir que vayan a coger todas las pistas de audio y todas las canciones que conocemos y que las vayan a juntar en uno. No, quiere decir que van a hacer una mejora que ya venía incluida en Stellaris y en Heroes of Iron 4. Que es que el sonido esté mucho mejor compensado tanto para los eventos, las acciones de los personajes, la música y la pantalla de carga. Por ejemplo. Seguro que a todos os pasa que empieza la pantalla de carga del Crusader Kings 2 o del Victoria 2 y suena la música a tope de volumen. Y es una molestia y suena un montón. Pero si os disteis cuenta en Joy 4 y en Stellaris esto no pasaba. Y esto dejaría pasar en Crusader Kings 2 también gracias a la siguiente expansión. ¿Vale? Esto va a ser lo que vendrá con el parche. A ver si se me olvida algo más. Es que quiero mencionar todo lo que podemos saber hasta el momento de la expansión. Vale. Se van a añadir también una serie de contenidos que se llaman... Voy a crear una carpeta por aquí. Una serie de contenidos que se llaman mejoras de la calidad de vida. ¿Vale? Pero esto hablaremos a continuación porque antes vamos a hablar de una serie de nuevos botones que van a aparecer para nuestros consejeros. Nuestros consejeros a partir de ahora van a tener nuevas opciones. Casi todos. No os puedo decir que todos pero bueno. A ver si os puedo poner una imagen por aquí para que os hagáis una idea. Esta mismo. Aquí lo podéis ver. No sé si puedo hacer alguna especie de zoom. Pero como veis. Si os fijáis en el canciller tiene dos opciones que son las mismas. Porque falta el arte. No sé si lo podéis ver arriba. En el canciller que tiene 10. Pues serían dos de mejoras relaciones. Y bueno. Todos van a tener al menos una característica nueva. ¿Vale? A ver si os puedo enseñar alguna imagen más. Al respecto. No. Esto me temo que no es. Bueno. No pasa nada. Vamos a poner la imagen previa. Que está bastante bien. Uy. Esto es lo más pequeño. Se ha hecho esto gigantesco. ¿Vale? Pues esto es una de las cosas que vamos a tener con el siguiente parche. Nuevas características con todos los consejeros. Que es algo también para tener en cuenta a la hora de jugar. Y que nos va a dar nuevas opciones. Por supuesto. Está muy bien. Para que os hagáis una idea. A ver si os puedo mencionar alguna por encima. Los cancilleres pueden mejorar la gestión del estado. Que esto incrementaría la decadencia de tu amenaza. Sabéis que desde una de las últimas expansiones. No recuerdo exactamente cuál. Pusieron la mecánica de la infamia. Pues esto ayudaría a que la infamia decayese. El mariscal puede organizar el ejército. Que hace que te cueste menos mantener el ejército. O incluso hará que salgan eventos para contratar nuevos mariscales. Nuevos. Perdón. Nuevos comandantes. El economista. ¿Cómo se llamaba el Stewart en español? El que tiene. El que gestionaba la economía. Bueno. Administra del reino. Incrementa la expansión cultural. La conversión cultural dentro de las provincias de tu imperio. Y también daría lugar a nuevos eventos y tal. El maestro de espías. Sabotear. Esto es una característica de la expansión. ¿Vale? Y... 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 Vale. Lo mandas a algunas provincias en concreto. Y estas provincias pueden sufrir daños. Sufrir más probabilidad de rebelión. Y puede incluso ser más fácil asediarlas gracias a que este hombre, el maestro de espías, habría saboteado, por ejemplo, los muros. Y el capellán de la corte puede cazar a los herejes. Que esto permitiría que el capellán de la corte, pues, acabe con cabalas oscuras y todas esas conspiraciones en contra de Dios. Vale. Esto sería lo que entendemos de momento por características del parche. ¿Vale? Vamos a hablar ahora también de las de calidad de vida. Estas son más. Si no me voy a centrar... Las voy a mencionar un poquito por encima. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Son cambios en la interfaz que van a hacer que sea más cómodo, básicamente, jugar al juego. ¿Vale? A ver si os puedo mencionar alguna por encima. Para que nos hagamos a la idea. Bueno, también cambian algunos eventos. Como siempre, algunos eventos que ya tenemos hasta ahora recién mejoras. Y va, esto se estaba viendo mal. Vale. Vamos allá. Vamos a poner este mismo. Vamos a empezar con esto. Vale. Como veis aquí, esto es la pestaña de decisiones que ha cambiado un poquito. Y ahora mismo podremos hacer como en el EU4 que aparezcan si queremos que se muestren o que no se muestren. Por ejemplo, no sé si se ve algún cambio más, aparte de los prisioneros y tal, que como veis se ve distinto. Y bueno, para hacer más cómodo, ya digo, una interfaz que se está quedando un poco, quizá, desfasada. Vamos con otra imagen. Se ve quizá demasiado grande. Espero que se esté viendo bien en el vídeo. Va a tapar un poco mi cara, que no pasa nada. Y aquí estamos viendo el tema de los prisioneros, si no me equivoco. Que, como veis, ahora los podremos, tendremos una especie de buscador para gestionar mejor con qué prisioneros queremos interactuar. También, no sé si se muestra en la siguiente imagen. Lo estoy viendo en un segundo. Creo que se muestra en la siguiente imagen. Vale, efectivamente. Mirad. También podemos seleccionar a los prisioneros y tomar una acción de golpe con todos ellos. O sea, un poquito de macrogestión. Por ejemplo, yo selecciono a todos los prisioneros cuyo exilio me daría oro, me retribuiría oro para la corona. Entonces, yo los selecciono todos y los exilio de golpe. No sé si se veía aquí alguna imagen que... Había por ahí una imagen que decía... Ah, creo que era la anterior. Que te decía... Bueno, exiliarás a todos estos prisioneros, pero a cambio perderás piedad. Voy a ver si la puedo poner. Mirad aquí. Sí. Voy a ampliarlo un poco. ¿Veis? Aquí pone... Ejecutar a estos siete prisioneros en tus mazmorras. Esto te... Hará que pierdas piedad, perderás opinión de tus vasallos y tal. Os imagináis lo mismo a la hora de exiliar vasallos, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a hacer esto por aquí. ¿Vale? Vamos a poner ahora la imagen de la expansión. Mientras hablamos ahora sí ya de cosas del DLC, un poquito más en profundidad. Aquí podéis ver la imagen oficial del DLC. Monjes y místicos. Ya digo, una de las... La nueva expansión. Que yo os puedo que ya llegará en enero tarde o en febrero pronto. O a mediados de febrero. Ya digo, creo que tardará bastante en verlo. ¿Qué cosas incluye, por así decirlo, la expansión? Órdenes monásticas, que ya lo hemos mencionado un poco, que permite, por así decirlo, que aquellos personajes que no sean clérigos se pueden unir a una orden monástica. Y incrementarán la piedad del personaje. Pero tienen también expect... O sea, le van a exigir cosas al personaje, ¿vale? O sea, no es unirte de gratis y vas a recibir piedad. No, no. Te van a pedir algo más. Los cultos. Las herejías gnósticas pueden florecer y se rumorea que... Ojo, ojo cuidado. Ojo a esto. Se rumorea que el culto a Satán continúa en los lugares más oscuros del mundo. O sea, que va a haber culto a Satán. Supongo que el rasgo de endemoniados, si os acordáis de él, que es uno típico que es muy gracioso, recibirá algunos cambios o se unirá de alguna forma con eventos a esta expansión o algo así. Escalar rangos. Ahora los personajes podrán trabajarse su camino, escalar en la escala social o religiosa de estas sociedades, desbloqueando nuevas habilidades y haciendo que el trigger, ¿no? Haciendo que se produzcan nuevas cadenas de eventos. Interesante. Cazar herejes. Esto ya lo he mencionado un poco antes con el consejero. Puedes enviar a tu capellán fuera para encontrar sociedades secretas que disminuyan, que minen la presencia de la Santa Iglesia en tu reino. Pero, ¿qué pasa si el mismo cazador es culpable? Ojo, cuidado, que ahí pueden pasar cosas muy divertidas con esta expansión. Vale. En las acciones de los cancilleres, todos van a tener una cuarta acción, como ya he dicho antes. Y mucho más ponen, ojo, esto mola mucho, asesinos. Supongo que va a haber mejoras en el tema de los asesinatos y tal, lo que va a haber asesinos como tales. Como empecé a ver médicos con The Rebirth Duel. Expediciones arqueológicas. Dios, vámonos a Egipto ya, ¿no? Reliquias sagradas, grandes tesoros y mucho más. Pues habrá que ver. De momento, ya digo, todo lo que he mencionado es lo que se sabe de la expansión. De momento, suena muy bien todo, suena muy divertido. Lo malo, lo malo, lo malo es que hay que esperar. Y sé que me diréis, oye, Trax, esto es un poco cara dura, ¿no? Porque el CK2 lo tienes un poco dejado de lado de tu canal. Y sí, es cierto, porque al fin y al cabo, ¿qué queréis que os diga? O sea, se ve lo que se ve, que no digo que sea un vendido. Pero lo que sí que quiero mencionar es que el CK2 es el segundo juego al que más he jugado de Paradox. Incluso sigo jugando de vez en cuando y sé que está la serie de Juego de Tronos, que no la he dejado. Pero bueno, de hecho, si hablo algo más de la expansión que se ha salido y tal, será en la serie de Juego de Tronos. Ahora bien, tengo que darle prioridad a lo que más os gusta. Yo también entiendo que muchos queréis que suba CK, pero no sé, es como Stellaris, ¿sabéis? Es que tengo que subir cinco vídeos de Stellaris para que se vea lo mismo que uno de Castilla. Que no es por el dinero, pero porque es que dinero ganas una miseria. Yo os lo digo ya, o sea, no ganamos un carajo. Sin más, suele haber enlaces en la descripción para que compréis los DLCs en un sitio más barato o los juegos. Que tanto sale más barato a vosotros como que nos ayudan un poco a nosotros a la hora de hacer una futura adquisición. Si algún juego no lo podemos adquirir y lo queremos traer al canal, pues nos ayuda a traerlo. Yo ahí tengo el dinero acumulado, por ejemplo, que me podría... No podría ni siquiera, con todo lo que llevo en YouTube, comprarme el Civilization VI con todo lo que supuestamente he ganado. Y el Civilization VI es un juego que podría haber traído. Pero bueno, dejándome de rollos, esto es lo que sabemos de la expansión. Si hay más Crusader Kings 2 en el canal a corto plazo, no lo sé. Voy a intentar traer algún capítulo de Juego de Tronos, pero no os lo puedo prometer. Y nada más, me voy a editar este vídeo, espero que os haya gustado. Ya digo, cualquier actualización de la expansión hablaré de ello en la serie de CK2. Y si no, pues ya cuando vaya a salir el DLC, pues haremos una miniserie o un Primeras Impresiones, quizá. O un Merece la Pena, que Merece es la Pena, yo creo que no es necesario, siendo que en un Primeras Impresiones solemos ver todo. Y más en una miniserie, una serie ya en sí consistente, como son las de Victoria 2 con New World of Death. O la de Castilla con el Rise of Man, ¿vale? Entonces eso, sale próximamente un DLC de Joy 4, espero. Y nada, de eso sabremos algo pronto. Y de CK2, pues ya digo, intentaré ir trayendo la de Juego de Tronos. Nada más chicos, muchas gracias por vuestra atención, por llegar hasta aquí, como siempre. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.